Vamos a seguir andando señores, a seguir disfrutando con toda la tremenda, bonita, gran calidad musical de los que le agrega de la cumbia, totalmente agradecido con toda la gente que la agronera Sigue, vamos a bailar con lazo musical de 2015 señores La cumbia que se ganó todos los galardones, esto se llama Evidencias Con los que le agrega de la cumbia, para ti Johnny Field ¡Feliz aniversario amigo Marco Antonio! Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón y confesaré que ando poco entusiasmado Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias, ocultando evidencias Más no hay que seguir fingiendo, si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Te amo más mentiras, si me muero de deseo Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos, le haces falta a mi vida Más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Para Coto y Cachirula de la Bustina Marino, trajecito de show La Venecia del agua te piden a con cariño Luis y Lucho Chupitas Ay, Astrid y Jessica de la Bustina La Chopa, el Pepeño y el Camar De la Gita Face Bernadine Alex Mi marido, Freddy Polito Y su morana, con cariño Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que no, 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 no seas mal Necesito aceptar que Dios jamás Va a separarte de mi vida Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias No cuentan por evidencias Más no hay que seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de deseo Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Me haces falta a mi vida Más sin ti no sé qué hacer ¿Qué haces sin ti? Yo quiero que conozcas más de mí Son mis mejores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis mejores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura De decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más no hay que seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Te amo más mentiras Si me muero de deseo Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Si haces falta a mi vida Más sin ti no sé qué hacer ¿Qué haces sin ti? Yo quiero que conozcas más de mí Son mis mejores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis mejores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Para ti Para ti Vitalita Informacional Más que a mí Que rica rumba Por eso para toda la gente de Cretonera Toda la gente mía Por eso que está hoy jornando con todo lo mejor del gran sabor musical Por eso para toda la gente que nos pide evidencias Tremendo gran golazo musical Por eso que se ganó todos los galardones de 2015 Siendo la mejor cumbia Por eso al estilo espectacular de los clales de la cumbia ¡Gracias!